Un ejemplo de guerrero en mi vida es David. David es un guerrero extraordinario. Cuando David se dirigía a pelear contra el gigante Goliath, el rey Saúl le dijo, David, toma mi armadura. David tomó la armadura de Saúl, pero comenzó a tambalear. No podía con ella. David se quitó la armadura de Saúl y dijo, señor rey, yo pelearé con mi propia armadura. ¿Cuál era la armadura de David? Simplemente era una onda y cinco piedras. Me doy cuenta que cuando tú vayas a pelear, con tus gigantes, debes pelear con tu propia identidad, debes ser auténtico, debes pelear con lo que tienes. No te fijes en lo que otros tienen. Muchos quieren copiar el estilo de otros para pelear en esta vida, pero nunca vas a lograr. Hay quienes son copia de copia de copia de copia de copia. No son auténticos, no son originales. La gente desprecia lo que no es original. La gente ama lo que es 100% natural, lo que es tuyo, lo que es copia. Se nota a lenguas. Pelea con tu gigante, con tu propia armadura. Pelea con tu gigante, con lo que tienes. Una onda, cinco piedras, eso es más que suficiente. Me llama la atención cuando la Biblia habla de cinco piedras. Las cinco piedras de David. Y me doy cuenta que tú, yo y todos tenemos las cinco piedras. ¿Cuáles son? Vista, tacto, olfato, gusto, oído. Cinco piedras que tú puedes pelear y puedes vencer cualquier gigante que se te aproxime. La vista. Nunca vas a vencer un gigante. Si tu vista está tirada hacia el suelo, tú debes ver más allá. Me reuní con un empresario millonario y me dijo, Jorge, ¿qué ves en ese árbol? Amigo, yo veo leña. Mira bien, Jorge, ¿qué ves? Veo leña y hojas. Mira bien, Jorge, ¿qué ves? Leña y hojas. Y él me dijo, yo veo muebles. Es un ejemplo de visión. Hay una gran diferencia entre ver y tener visión. Hay una gran diferencia entre ver aquí nomás y ver más allá. ¿A dónde tú estás viendo? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? La segunda piedra es el olfato. El olfato es una arma fundamental en la vida del ser humano. Olfatea. Tu olfato está capacitado para olfatear el peligro y olfatear la bendición. Cuando usas tu olfato, esta arma fundamental, vas a aprender a identificar dónde estás parado, de dónde tienes que huir y a dónde debes ir. El olfato te permite experimentar la atmósfera que te rodea a tu entorno. Olfatea. ¿Cómo está la atmósfera en tu casa? Una atmósfera negativa. Tienes que orar en tu iglesia. Olfatea. ¿Cómo está la atmósfera negativa? Tienes que orar en tu lugar de trabajo. ¿Cómo está la atmósfera positiva? Debes seguir avanzando. Aprende a olfatear la atmósfera. El olfato es una arma extraordinaria. Tu tercer piedra es el oído. ¿Qué estás oyendo? ¿La voz del enemigo o la voz de Dios? ¿La voz del negativo o la voz del positivo? Hay quienes vienen con palabras hirientes. Palabras que te destruyen. No podrás. Nunca podrás. Nunca lo vas a lograr. Eres un fracasado. Naciste para el fracaso. ¿Tú estás escuchando eso? ¿O estás oyendo el que te dice? Oye, me vas a llegar lejos. Tienes buen potencial. Te bebo en la cima. Vienen cosas grandes para tu vida. Dios está contigo. Escuches a ese. Aprende a escuchar lo correcto. La palabra de Dios dice que por el oír es la fe. ¿Qué estás oyendo ahora? Palabra negativa o palabra positiva que te llena de vida. La cuarta piedra es el gusto. ¿Con qué gusto vives la vida? ¿La vives con sabor? ¿Vives cada día como si fuera el último de tu vida? ¿Vives un día a la vez? ¿Con sabor? ¿Con qué gusto estás viviendo? ¿Con qué gusto trabajas? ¿Con qué gusto disfrutas a tu familia? ¿Con qué gusto vives a tu entorno? El gusto no es únicamente para sentir lo amargo, lo salado, lo ácido. Eso es algo en la carne. El gusto. El gusto por las cosas. Te permite disfrutarlas y aprender a valorarlas. La última piedra es el tacto. ¿Cómo es tu tacto? No es únicamente para sentir dolor y ardor. El tacto es algo más profundo. ¿Con qué tacto estás tratando a los demás? ¿Con qué tacto vives? ¿Qué sientes ante el dolor ajeno? ¿Eres sensible o insensible? ¿Qué sientes cuando ves un hambriento? ¿Qué sientes cuando ves a alguien que está sin abrigo? ¿Cómo es tu tacto? ¿Es sensible o insensible? Durante la carrera de la vida he descubierto que el proyecto que Dios siempre respalda y bendice es que el proyecto que va dirigido a ayudar a otros nunca vas a crecer, nunca vas a tener éxito. Si tu proyecto no va dirigido en levantar y ayudar a otros, Dios no bendice eso. Dios no respalda eso. Dios bendice lo que edifica. Ahora pregúntate, ¿en tu proyecto hay tacto? ¿Tu empresa está fracasada? ¿Será porque perdiste el tacto? O quiero decirte que aprendas a pelear con tus cinco piedras. No es excusa. David no era un extraterrestre. Invenció a un gigante muy alto, muy grande, muy poderoso. Lo venció con la ayuda de Dios. Nosotros tenemos las mismas cinco piedras por las cuales debemos pelear. Toma tu onda, toma tus cinco piedras, bese a tu gigante, pero hazlo con tu armadura, no con la armadura de otros. Dios te bendiga.